Bienvenidos a un nuevo video de Umechanes Hola como están todos, ahora estoy en un manga café un típico manga café en Japón y simplemente les quiero enseñar la habitación y bueno el sistema se los enseño un poquito casi no se escucha mi voz pero como aquí no se puede molestar a la gente por eso estoy grabando de esta manera este la habitación nos costó bueno que es para toda la noche 2100 yenes y tiene varios servicios entre ellos puedes beber lo que tú quieras toda la noche leer, bueno beber me refiero a jugo, agua, algo así y también puedes leer manga todo el tipo que quieras puedes jugar videojuegos o tienen una zona de dardos, etcétera y también puedes tomar o tienen duchas este y bueno es un lugar muy cómodo, muy barato para pasar la noche si es que no tienes mucho presupuesto o si no tienes internet, etcétera les muestro pues bueno ahí está shower aquí están todos los libros que se pueden leer puedes escoger bueno, aquí es eso también puedes ir a buscar es la línda para pasar laBrien una zona de vacas echar con una zona y confést New York este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!